Son las 7.08, estamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Hoy tenemos mesa redonda con jóvenes para poder ubicar sus puntos de vista. Ellos vienen por la carrera de psicología de parte de la UTG. Teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, 0, 1, 800, 7, 27, 54, 20. Y la línea directa para Austin, Texas, 512, 215, 49, 09. Nos escuchan en Austin, Texas, a través del 95.1 FM y en la zona metropolitana de Guadalajara y el resto del estado de Jalisco, a través del 10.40 AM, Radio Mujer. Muy bien, en cabina se encuentra Mario. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por participar. También tenemos a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida, Daniela. También tenemos a Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchas gracias. Excelente, mi Rebeca. Y también a Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Ok, vamos a dar inicio, vamos a empezar con Mario. Nuestra primera reflexión hoy en esta mesa redonda es si en algún momento Mario recibió algún tipo de información sobre sexualidad, en la primaria, la secundaria, la prepa, un poquito así. Mario, ¿usted recibió algún tipo de información sexual científica o de repente le platicaban que los pollitos y las gallinitas, algo así pasó? Yo creo que sí, o sea, el platicarnos acerca de los pollitos o las gallinitas, eso sí fue por default, o sea, los mismos amigos, los mismos compañeros, pues si no te platican acerca de lo que es todo eso referente a la sexualidad, pero a su estilo, ¿no? A su manera, con su lenguaje. Sí. En sí, yo creo que de manera científica, en realidad sí fue, pero en la primaria lo básico, lo simple explicación, órganos reproductores, etcétera, y más bien yo creo, en mi opinión, que lo recibí sería en la universidad, así tal cual, muy científica en la universidad. En la universidad. Ajá. Excelente. Vamos ahora a preguntarle a Daniela. Daniela, en algún momento en primaria, secundaria, prepa, ¿usted recibió algún tipo de información sobre sexualidad? Sí, realmente tengo algunos recuerdos que sí fueron tanto significativos porque recuerdo muy bien que desde la primaria, pues sí se nos daban lo mismo, ¿no? Libros de texto, cuerpo humano, femenino, masculino, incluyendo sexualidad, pero no como tal, ¿no? Nada más como en cuestión de órganos y ubicarlos. Sí. Y este, siento que sí, yo estuve un poquito más empapada del tema ya en la secundaria, sí lo vimos como un poquito más a profundidad. Sí. Y básicamente yo creo que tuve una educación un poquito más extensa en la familia y eso siento que fue más significativo para mí porque había como más confianza, además de que, pues no sé, era diferente, ¿no? No era lo mismo que a lo mejor que mis papás me lo explicaran a que un maestro me lo explicara, ¿no? ¿Consideras, Daniela, que entonces en tu casa hubo apertura hacia el tema? Claro que sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Muy bien, ahora vamos a preguntarle a Rebeca. Rebeca, le pido si jale el micrófono hacia usted, que se acerque al micro. ¿Alguna experiencia primaria, secundaria, prepa sobre información sexual? Pues en la primaria no recuerdo haber tenido de este tema, más como mi compañero Mario lo mencionó también, la información que más tuve fue en la licenciatura. Sí. Fue donde se habló más acerca de este tema. Ok. Y por último lo vamos a comentar con Ulises. Ulises, ¿ustedes recibió algún tipo de información primaria, secundaria, prepa? Ok. Yo me acuerdo en la primaria que era algo, este, como un tema muy prohibido, ¿no? Sí. Este, de hecho, me acuerdo en la, había una página en el libro de Ciencias Naturales donde vendían dos cuerpos desnudos. Sí. Y también este, era la maestra como que, híjole, no lo vean, este, sí, están dos cuerpos desnudos, pero saben que vamos, les dibujan ropa. Ajá. Entonces, en ese momento se pone uno como, bueno, pero sí muchos de los compañeros eran como tapar, como que la vergüenza de, híjole, estoy exponiendo a que conozcan mi cuerpo desnudo, que realmente es algo muy natural, ¿no? Sí. Y yo creo que así transcurrió la primaria hasta incluso la secundaria y ya a partir de la preparatoria para adelante es cuando ya existe una información ya algo más científica, ahora sí tomarlo por el nombre como es, este, de los gametos sexuales, de todo esto, y no tomarlo como, este, palabras coloquiales e incluso, pues, a lo mejor hasta ofensivas, ¿no? Muy bien. Pero sí realmente como de la preparatoria en adelante. En este tipo de actitudes de la maestra, de repente era notorio como que ella se apenaba, se avergonzaba, no sabía cómo manejar el tema y mejor juguemos a las Barbies y pongamos el de ropa. Sí, prácticamente sí ocurría y en todos los temas que se podían hablar del cuerpo humano o incluso de sexualidad, siempre lo tomaba como que por otra parte, ¿no? Este, siempre era el de evadir el tema, la maestra era ya algo grande, entonces creo que trataba de ocultarnos eso. Bien, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas, regresamos con nuestra mesa redonda, estos son chavos ya de universidad que están estudiando en la carrera de psicología, al hacer esta pregunta de si hubo alguna información o no, vamos a regresar preguntando, ¿crees que hubiera sido útil? ¿Hubo algún detallito por ahí, algún tropezón, algo penoso? 714, más de uno. Son las 7.19, hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Hoy tenemos mesa redonda con los chavos de la carrera de psicología de la UTEG. Está con nosotros Mario, Daniela, Rebeca y Ulises. Vamos ahora a platicar sobre algún evento penosón, alguna circunstancia por falta de educación sexual, cosas así. Chavos, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, mi maestra, una maestra muy linda, muy buena maestra, ya un poquito madurita, nos decía que si teníamos actividad sexual desde chavos, o si nos tocábamos ahí abajo, una cuarta, abajo del ombligo, entonces se nos iba a secar y que no iba a funcionar cuando pues tendría que funcionar. Entonces yo me quedé con esa idea, ¿no? Entonces pues de repente era, híjole, me tocó o no me tocó, ¿no? La mera efervescencia de la adolescencia. ¿Alguien, alguno de ustedes también tuvo alguna circunstancia como un mito, un tabú, algo que fue un poquito incómodo? Mario, empezamos contigo. Pues sí, bueno, al menos respecto a mi vaya, ¿no? Más bien era hacia la virginidad. Sí. Más en cuestión de las mujeres, pues que no podías tener relaciones sexuales, no podías hacer esto, el acto sexual antes del matrimonio, o hasta llegar a cierta edad, porque prácticamente después de realizar esto, antes del matrimonio, o a una cierta edad, no, prácticamente perdías valor como mujer, como te digo, a mí no me, prácticamente no me pasó, pero en cuestión de mis compañeras o las personas, las mujeres que conocí así, así como de, no, no es que no tengo, no puedo tener relaciones sexuales porque no, no voy a valer como, como mujer o como esposa. Entonces yo creo que ese fue el tabú o el mito más grande que, que a mí me tocó escuchar, o que a mí me tocó, pues sí, relacionarme, vaya. Perfecto. Tenemos ahora la opinión de Daniela. Daniela, ¿alguna idea, algún mito, algún tabú, algo? Como tal, realmente no, personalmente yo nunca lo he tenido. Sí. Siempre, afortunadamente, he tenido la confianza de acercarme a personas que, pues, han estado o están capacitadas en ese sentido para resolverme a lo mejor alguna duda que hubiera tenido. Sí. Pero al igual que Mario, sí, sí, este, me han tocado, por ejemplo, compañeras o amigas muy cercanas incluso, que están llenas de mil dudas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, sí me llegaron no a afectar, pero, pues, a sentir también hasta como cierta duda al respecto porque eran dudas, o sea, extremadamente lógicas ahorita para mí, pero en ese momento, pues, sí se volvieron así como un poco... Dani, ¿nos puedes comentar como alguna duda, qué duda tenían? Como eran mujeres o como son mujeres la mayoría siempre, por ejemplo, había dudas acerca de cuestiones más de mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el ciclo menstrual, cuestiones también a lo mejor de la virginidad en cuanto a la mujer, de formas de, no sé, de llegar a tener relaciones con menos edad, ¿no? Entonces, eran dudas que no me afectaban, así como te digo, de una manera directa, pero, pues, sí causaban así como cierta intriga, ¿no? Ok. Ahora la pregunta es para Rebeca. Rebeca, ¿usted vive alguna experiencia, algo penosón, algún mito tabú? ¿Qué? Experiencia como tan, no, pero sí, bueno, era, ahorita de grande se me hace algo chistoso, que decían a los niños, pues, me tocó escuchar a los niños, que le decían a algún niño, no, que no se masturbara, porque le iban a salir pelos en la mano. Sí. Hoy se sigue diciendo eso. Bueno, creo que hasta la fecha, hasta la fecha he escuchado que les dicen a los niños, que no, que no se tienen que tocar. Muy bien, muchas gracias. Por último, Ulises, Ulises, algún mito tabú? Sí, bueno, yo creo que este, este que menciona Rebeca es, este, yo creo que básico, ¿no? A todos se lo han dicho. Sí. Desde que se van a quedar ciegos, desde que les van a crecer pelos en la mano. Sí. Hasta que les van a salir espinillas, ¿no? Sí. Y yo hasta ahorita no he visto, este, que les salgan, que estén ciegos, la mayoría de los adolescentes, que tengan pelos en la mano y que, sobre todo, las espinillas, ¿no? A lo mejor sí, pero pues, por cuestiones de edad, ¿no? Es donde, donde se empiezan a brotar este tipo de cosas. Bien, una vez, platicando con un colega mía, con un colega mía, un sexólogo, tuvo un paciente adulto, un paciente como unos 35 años, con una tremenda represión hacia la actividad sexual y con una tremenda represión, él mismo de 35 años, hacia la masturbación o al autorotismo. Cuando él acuda a consulta porque era un sufrimiento total su vida ya como adulto, él confiesa, él reflexiona, no confiesa, él reflexiona en el concepto terapéutico que una vez estando con su papá en el carro en la calle, pasó una persona con discapacidad, como con síndrome de, ¿cómo se llama esto? El Parkinson, una cosa así, con problemitas de sus piernas y el papá le dijo, mira, Pepe, si tú te la jalas, te vas a quedar así. Entonces, para Pepe fue tan la impresión, cuando él era adolescente, lo que dijo su papá, que jamás se volvió a tocar. Sí. Y él pensaba realmente que si se tocaba, se iba a quedar como aquel chavo que veía con el problema del Parkinson y sus piernitas. Ok, tenemos la cajita caliente. Hoy la cajita caliente dice, destapa la felicidad. Ok. Aquí dice, destapa la felicidad. Entonces, amigos, yo les agradezco mucho su presencia. Tenemos aquí algunas preguntas, las preparamos y entonces lo vamos a ir sacando. Por favor, toma usted un papelito, nos comenta cuál es la pregunta y su opinión. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muchísimas gracias por nuestros compañeros de la UTEC de la carrera de psicología y entonces, por favor, dele una revolvida ahí y tome un papelito. Empezamos con Mario. A ver. Mario, ¿cuál es la pregunta? Muchísima felicidad. Bueno, la pregunta dice, ¿piensas que tienes que continuar teniendo relaciones sexuales una vez que iniciaste? ¿Usted qué opina? Ay, Dios. Este, pues mi mamá me está escuchando, no sé si se puede responder esto. Mamita, grábame que estoy en la tele. No, no, estoy actuando. Te están viendo. Oh, my God. En internet. Ya sé, sí, sí. Bueno, este. Un amigo, ¿qué opina? Un amigo, opina, no, yo opino. Yo opino que sí, en realidad, después de que ya tuve mi primera experiencia sexual, yo opino que sí tengo que continuar, al menos en lo personal, este, teniendo relaciones sexuales por necesidades fisiológicas, así lo considero yo, principalmente, y después, por vaya a lo que, los beneficios que te, que te otorga y pues más que nada la satisfacción, ¿no? Mamá, estoy actuando, lo juro. Sí, creo que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, fue el comentario de Mario, ahora vamos a continuar con Daniela, por favor, le pasamos la cajita y que tome ahí un papelito, dele vueltita, si está en la mano de Daniela. Qué miedo. Y nos comenta, nadie la está escuchando, no se preocupen. Nadie se va a dar cuenta de esto. ¿Cuál es la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿influye el tamaño del pene en el placer femenino? ¿Su opinión? Mi novio me está escuchando. Me está escuchando mi mamá. ¿Mis amigas piensan? Este, no, voy a dar mi opinión personal, ¿no? Sí. No es actuación. Yo pienso que, ahora sí que como dicen, pues no depende de la cantidad, ¿no? Más bien de la calidad. Sí. Y creo que también aquí en este, pues en este caso se aplica, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que aunque no, por ejemplo, el miembro viril sea a lo mejor tan grande, si una persona puede, este, si un hombre puede satisfacer a su pareja de una manera satisfactoria, incluso implementando otros métodos que le puedan brindar placer y satisfacción, pues incluso a veces ni es tan necesario, este, a lo mejor que se llegue a un momento tan, pues tan específico, ¿no? Sí. Como lo marca la pregunta. Daniela, ¿de repente crees que a algunos amigos tuyos, a algunos compañeros, sí les preocupa esto de que, híjole, seré lo suficientemente apto para? Claro que sí, yo pienso que muchos bromean, ¿no? Bueno, incluso entre mis compañeros, entre amigos y amigas, de hecho también bromean en cuestiones de este tema, mucho de que sí se fijan en, por ejemplo, ahí estará grandote o no, se ve que lo tiene así o no, lo tiene chiquito y pues no, ¿verdad? No me convence. Sí, pero incluso pienso que entre broma y broma, pues sí, ¿no? Igual también hay algo así como de verdad. Entre broma y broma la verdad se asoma. Sí. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, regresamos con nuestra ronda de preguntas y respuestas, se encuentra con nosotros Mario, Daniela, Rebeca y Ulises, 729 Más de Uno. Son las 7.34 horas del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy es Mesa Redonda sobre tema de sexualidad, gracias a nuestros compañeros de la UTEG, que es Universidad Tecnológica de Guadalajara, se encuentra con nosotros Mario, Rebeca, Daniela y Ulises. Tengo una llamada telefónica, Lourdes, 43 años. Me dejaron un trabajo sobre las disfunciones sexuales, ¿me pueden recomendar algún libro y revista, por favor? Lourdes, disfunciones. Mira Lourdes, hay un montón de, hay un montón de libros que te pueden ayudar sobre conceptos de disfunciones sexuales, lo mejor es ir a las librerías principales, que ya sea Gómbil, Gandhi, Cristal, la otra de, el Crisol de la Psicología, algo así se llama, que están sobre, ¿sí vean? Sí. Crisol de la Psicología, que está sobre López Cotilla, casi esquina con Avenida Chapultepec. Y poder revisar. De entrada, se me viene a la mente la función del orgasmo de Wilhelm Reich, donde él habla sobre las corazas corporales, como una impresión en torno a una experiencia sexual, permitida o no permitida, puede provocar una coraza corporal, lo cual va a provocar una rigidez corporal, lo cual puede llevar a una disfunción de la sexualidad. Ese es uno. Otro que se me viene a la mente puede ser el libro de En las Salas del Placer, del Dr. David Varios Martínez, donde tiene todo un desarrollo y un equilibrio sobre la parte de la sexología y el concepto terapéutico gestáltico. Ese creo que también puede ser un excelente libro en las Salas del Placer, del Dr. David Varios Martínez. ¿Alguna recomendación que ustedes tengan? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna literatura? ¿No? Bien. Continuamos con la mesa redonda, destapa la cajita de la felicidad. Y ahora viene con nosotros Rebeca. Rebeca, por favor, ¿cuál es la pregunta? No la lee y su comentario. Ok, ¿qué dice? Al micrófono, por favor, Rebeca. La pregunta es, ¿qué piensas de la píldora del día después? ¿Qué opina usted? Bueno, en lo personal, yo creo que es un método anticonceptivo. Bueno, un método que depende de la persona como sea, lo usa o no lo usa. Yo no puedo decir que lo usaría, porque no creo estar en esta situación. Pero esto sí ya depende de la persona que lo use. Y pues lo único que puedo decir es que les recomiendo que lo usen con responsabilidad y no lo usen seguido. De repente, Rebeca, ¿consideras que entre las amigas se habla de que, ay, pues pasó esto y que íbamos a hacer el coito interrumpido y al final él terminó? Y pues me tomé la píldora de emergencia y que ya de repente es como un hábito. No, no lo considero así en base a mis amigas, porque la mayoría de mis amigas son homosexuales. Sí. Pero sí he escuchado como en, no sé, en algún sitio de internet, bueno, más bien leído, en algún sitio de internet, que lo practican, no sé, un día se la toman, a la semana tienen relaciones otra vez y la vuelven a tomar. Entonces lo que hacen es descontrolar nada más sus hormonas. Sí. Por eso, bueno, en mi experiencia no tengo nada que aportar, pues, pero sí les recomiendo que no lo hagan, pues, tan seguido. De acuerdo. Y que tengan una responsabilidad al hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con Ulises, por favor, Ulises. Entonces, la cajita de la felicidad y la pregunta es... Ok. ¿Cuál es mi pregunta, Ulises, por favor? La pregunta es, ¿qué consejos le darías a un adolescente que no ha tenido relaciones sexuales? Sí. Pues bueno, en primera, que no caiga en esta desesperación de sentirse el virgencito, a lo mejor, por así decirlo, de sus amigos, ¿no? Porque muchas veces cuando se es adolescente se tienen, bueno, cuentos, este, que, que, híjole, no, yo tuve relaciones con dos güeras y así, y bla, 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 bla. Que muchas veces, pues, no es cierto, ¿no? Simplemente son sueños guajiros de un adolescente y eso hace que a veces algunos otros que son un poco menos sociables con las mujeres se sientan afligidos. Pero bueno, que no caigan en esa desesperación, cuando va a pasar, pues va a pasar y más que nada mantengan esa paciencia porque a la hora de que ya va a pasar, si se sienten, este, frustrados de alguna manera, puede que, pues, no sé, no haya ni siquiera una erección, ¿no? Por esta cuestión de que a lo mejor se sientan afligidos por, por algo ya, este, de cuestión personal, ¿no? ¿Considerarías que sería adecuado si algún adolescente pudiera buscar por, por cuenta propia alguna información sexual científica para quitarse mitos y tabúes o los adolescentes les gana más la calentura que la información? Yo pienso que desgraciadamente ahorita les gana más la, la calentura que la información, pero sí realmente debería decir este primero la información y luego el acto, ¿no? En sí. Ok. Retomando un poquito lo que hemos platicado hasta ahorita, yéndonos directamente otra vez con Rebeca. Rebeca, fíjate que pasa algo bien, bien interesante. Se supone que tenemos mayor información sobre educación sexual científica o tenemos diferentes medios electrónicos que nos puede dar información en el momento. Pero hay un algo, no sé, ahorita también pediría la opinión de Daniela, hay una onda como, no es lo mismo que yo como mujer vaya con el médico ginecólogo a que me cheque, me pese, me revise y me dé un método anticonceptivo que yo lo esté usando de una manera adecuada. A usar de repente como que la píldora de emergencia, porque si lo uso de repente es como si estuviera en un estatus no tan vivo o tan activo sexualmente. Tu opinión de esa idea. Bueno, como lo menciona, yo creo que cuando pasa esto, el día siguiente, quiero pensarlo así, es como lo menciona mi compañero Ulises. Entonces, nos, les pasa pues cuando, cuando por una calentura, o sea, están, no sé, me puedo, me puedo poner a imaginar, no, estando chavos en, en un carro, son un chavo 19 años más o menos, 17, 19 años, entonces, del besito, las caricias, y luego se fijan y no tienen condones y pues, es ganar la calentura. Entonces, lo que pasa es, pues ya tienen un coito y después dicen, chen. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Sí, y esto, pues va, bueno, yo lo relaciono con esto, pues. Muy bien, preguntándole para, para la cuestión del tiempo, perdón. Bueno, ahora, Daniela, Daniela, ¿de repente consideras que algún grupo de amigas o algunas mujeres sí considera que es diferente? Si yo voy con el médico ginecólogo, me toma mi peso, mis medidas, me da el método anticonceptivo adecuado, bla, 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 pues significa que soy sexualmente muy activa y como que eso está muy mal visto. En cambio, si de repente tengo algunos encuentros sexuales y utilizo la pastilla anticonceptiva, estoy como en otro nivel, ¿tu opinión? ¿Qué opinas? También, sí es como mucha la diferencia de las experiencias que se tienen así nada más por calentura, como ya lo hemos platicado. Sí. Y las que sí, por ejemplo, van y se tratan de una manera adecuada con un especialista, ¿no? En este caso, un ginecólogo. Sí. Porque pienso que la falta de información, para empezar, por parte de la mayoría, y me incluyo en algún momento, y sobre todo de, bueno, de información y sobre todo este tabú que tenemos, ¿no? O esta vergüenza que alguien más conozca en nuestra vida sexual, ¿no? Sí. No nada más otra persona, que puede ser un médico o seguir viéndolo como alguien desconocido, sino también como nuestra familia, ¿no? Ok. Nuestra familia. Entonces, por ese lado sí veo como mucha diferencia y pienso precisamente que es por eso, ¿no? Por falta de información y por esta vergüenza que traemos muy presente muchas veces. Muy bien. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Uno de los puntos clave que muchas chavas tienen miedo es que sean descubiertas con las pastillas, la cajita de pastillas. La idea de que, híjole, se van a dar cuenta y entonces, ¿qué va a pensar mi mamá y mi papá? Entonces, mejor me aviento el volado con la pastilla de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo correcto? Acudir con el médico o ginecólogo. Es lo correcto. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Tengo una pregunta para los chavos. Dicen, ¿es verdad que después de cuatro o cinco años de tener relaciones sexuales, las mujeres vuelven a ser vírgenes? Vamos a reflexionar sobre esto. Esto 744 más de uno. Son las 7.49 horas del centro. Continuamos en vivo. Más de uno 10.40 AM Radio Mujer. El de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy es Mesa Redonda. Se encuentran con nosotros los chavos de la UTEG de la carrera de psicología. Está Mario, Daniela, Rebeca y Ulises. Estamos platicando sobre diferentes preguntas, algunos puntos de vista, etcétera, y nos viene una pregunta para los chicos. ¿Es verdad que después de cuatro o cinco años de no tener relaciones sexuales, las mujeres se vuelven vírgenes otra vez? Le estamos preguntando a Mario. Pues definitivamente yo creo que no. En realidad, sea cuatro, cinco, diez, veinte años, esto, pues no, no, la virginidad no se recupera. Aquí más bien es que tanto preocupa, ¿no? A la persona, el hecho de ya no ser virgen. Sí. O el hecho de recuperar la virginidad. Eso es como que lo más interesante de esta pregunta. Algo que es bien interesante a nivel de consulta, cuando de repente van los hombres y están un poquito como machistas, inseguros, etcétera, les digo, a ver, Pepe, Luis, Juan, ¿cómo sé yo si mi pareja es virgen o no? Y empiezan a divagar, ¿no? No, pues que si hace, que si puja, que si sangra, que bla, 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 ¿no? Entonces de repente la respuesta es preguntándole, ¿cómo sé si mi pareja es virgen o no? Pues preguntándole. Lo que me diga, creer. Hasta no comprobar lo contrario. Desafortunadamente, desafortunadamente, un alto porcentaje de mujeres cae en el juego de negar la realidad, creyendo que si no son vírgenes no van a ser aceptadas por la pareja. Y aquí para las mujeres que nos escuchan es bien importante, si yo estoy involucrándome con un hombre, que su valor principal que me otorga a mí como mujer es la virginidad, ¿qué me espera con un hombre así? Claro. Si yo como mujer me doy cuenta que mi valor radica en ser mujer, sea o no sea virgen, entonces la dinámica cambia. Bien, tengo una pregunta de Luz Helena, 40 años. Tengo un niño de 12 años, ¿a qué edad debo hablar con él de sexo y hasta dónde puedo explicar? Luz Helena, el punto clave es hablar de sexualidad cuando él empieza a preguntar. Una. Dos. ¿Hasta dónde voy a hablar del tema? Hasta donde él necesite la información. Punto. Oye mamá, ¿y qué es una erección? La primera respuesta de una mamá o de un papá es otra pregunta. Hijo, ¿a qué te refieres? Para darme cuenta cuál es la cantidad de información que tiene mi hijo o mi hija. Si yo no me siento capacitada, capacitado para hablar del tema con mi hijo, necesito buscar un especialista en el área de la sexualidad. Perdón, 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 no el sacerdote, perdón, no el maestro, la maestra, perdón, no el tío o la tía o el padrino. Busque un terapeuta sexual y en una sesión o dos sesiones se le puede quitar todo este peso emocional a la mamá, al papá, al chavo. Se le da una información sexual científica y todos contentísimos. Bien, vamos a ir cerrando la sesión de hoy por cuestiones de cápsula. ¿Alguna opinión final que quieras hacer, Daniela, por favor? ¿En general? Sí, ¿alguna reflexión de lo que platicamos hoy? Pues me quedé mucho con el tema de los adolescentes, con esta última pregunta también. Se me hace muy interesante que los papás se informen, primero que nada, y también como manera de prevención, ¿no? Verlo así para, pues para inculcarle esto a sus hijos y sobre todo que, pues al rato no, no, ahora sí que no vayan a tener algún tipo de impresión o sorpresa que, que de la que se puedan arrepentir, pero a lo mejor por no haberlo tratado en el momento, por no haberse informado en el momento, por no haberse sentado a platicar con sus hijos, ¿no? En el momento. Muy bien. Me hace muy importante este, este punto. Daniela, muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a terminar nuestra entrevista de hoy, nuestra participación. Gracias, Rebeca. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Ulises. Ok, muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias, gracias, Daniela. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Mario. No, de nada a ustedes. Gracias por invitarnos y esperamos estar aquí muy pronto otra vez. Chavos, tenemos un compromiso, lo vamos a platicar con nuestra productora y espero pronto que hablemos de un tema en particular que va a ser sobre las orientaciones sexuales. Claro. Ellos son por parte de, ellos vienen por parte de la UTEC, Universidad Tecnológica de Guadalajara. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos y nos sentimos.